La barrera del coral en la costa atlántica frente a la desembocadura del río Amazonas se encuentra en una lucha mediática y jurídica entre la ONG ecologista Greenpeace y la petrolera francesa Total, que busca extraer petróleo en la región que aparentemente es rica en hidrocarburos. El 1 de junio, 250 activistas irrumpieron por sorpresa en la Asamblea Anual de Accionistas de Total en París para denunciar los planes de perforar el hecho marino en el delta amazónico. Los pozos podrían suponer el descubrimiento de una nueva reserva de crudo en el país que desde 2006 fueron anunciados los yacimientos bajo la capa marina del litoral de Río de Janeiro. Pescadores, fiscales, investigadores y defensores del medio ambiente, así como otros representantes de la sociedad civil, temen los impactos de la explotación de los pozos. El anuncio efectuado en el 2006 mencionó el descubrimiento de reservas que superan los 30 mil millones de barril en aguas ultra profundas, por lo cual colocó a Brasil como uno de los países con mayor potencial productor del planeta. Con información de Heriberto Araujo Corresponsal en Brasil, Notimex.